Quien a Lissandra, Victoria y Carolina presentarnos a una de las artistas más poderosas. Si llega el power femenino, llega la resiliencia, llega ella que se inventó mil veces. Llega una de las voces más grandes del planeta. Aquí en Star Trek es la presencia ahora del team Tina Turner. Llega una de las voces más grandes del planeta. Llega una de las voces más grandes del planeta. Llega una de las voces más grandes del planeta. Llega una de las voces más grandes del planeta. Llega una de las voces más grandes del planeta. La fl выпуск de 不要緊ère. Oh, baby, don't let go! Whoo! Better than all the rest Better than anyone Anyone I ever met I'm stuck on your heart, baby I hang on every word you say Run so far No, 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 no Baby, I will ride up, baby Oh, you're the best!